Vamos a descubrir qué tiene Luna en su bolso. Lo primero es lo que tengo en mi bolso. Muy hermoso. Tengo mis pepitas. Un juego importante por si yo quiero destresarme o algo así. Esa. Mis gafas de sol. Guau, para ver. Un poppy, siempre yo un poppy. Mi cepillo. Celeste. Porque le amo mucho. Mi espejito. Mi cámara de llamar. ¿Qué? Mis dos ositos, que yo soy estetic de los ositos. Estetic. Mi anillo. Eso. Mi brillito. Ok. Y mi cáliz. ¿Qué es eso para verlo? Luna. Ok. ¿Y ya? No. Ah. Traigo miles de ositos. Guau, y una brocha. Soy una estetic. Y lo último lo que tengo. ¿Qué es eso? ¿Esto? Sí. Guau, que leña. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?